Atma, Namaste. Bienvenidos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo Ancla a la Luz, guiado por Master Stephen Cove y traducción al español por Geraldine Perdomo de Sanación Pránica de Venezuela. En esta ocasión venimos vestidos de un color muy vibrante porque vamos a trabajar con prosperidad. Así que para todos les invito a usar para esta meditación algún color rojo, algún color que nos llene de vitalidad y de energía. Así que vamos a hablar primero, una secuencia corta y después vamos a ir con la meditación que va a estar siendo guiada por Master Stephen Cove. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Recuerden, este espacio llega a ustedes gracias a MSKS Pránica, Fundación Pránica de Venezuela, por Master Stephen Cove, por Malibu Meditation, Alejandra Armas y por Dorje Store. Somos un grupo de personas que trabajamos constantemente para esto. Y también gracias a las personas que con su aporte hacen que este servicio continúe siendo totalmente gratuito para todos. Así que vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Solo estamos listos. Estamos listos. ¿Estamos listos? Porque estamos haciendo la meditación. Realmente no estamos permitiendo ser conductores de energía. La energía pasa a través de nosotros. Simplemente especialmente si hay personas o tienes cosas que están haciendo vamos a firmar primero yo soy en la tabarilla en los pensamientos yo soy el alma yo soy un ser espiritual de inteligencia divina amor divino yo soy ese, el alma yo estoy conectado y soy uno con mi alma elevada yo estoy conectado y soy uno con el espíritu divino yo soy un hijo de Dios soy uno con Dios soy uno con todo, solo de unidad solo de unidad solo de unidad somos uno somos uno somos uno just be still imagina que todos estamos formando parte de un gran sol y estamos desde allí visualizando al sistema solar y a la hermosa madre de la tierra mantén tu estado de conciencia y quietud abre tus manos en posición de bendición a la altura del mes recuerda, solo somos conductores de energía que afirma, somos uno visualiza la tierra frente a ti y solamente imagina una gran luz rosada que pasa a través de tu corazón y llenando toda la tierra de luz una hermosa luz rosada somos una tubería y mesa vamos a cantar el mantra otra vez para hacer aún mejores canales de bendición tomo una respiración tomo una respiración desde el punto de luz desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a la mente de cada persona y cada ser que la luz descienda a través de la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser en la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocido que cada persona y cada ser sea bendecido con el plan que la jerarquía espiritual conocen y sirven que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien descienda a través de toda la tierra que así sea solo mantente sereno y bendice a cada persona y cada ser en la tierra con luz divina con inteligencia divina con amor y compasión divina con misericordia divina con buena voluntad y la voluntad de hacer el bien que así sea deja que la energía fluya a través de ti y a través de todos nosotros desde el centro que llamamos la raza humana y todas las diferentes razas que se realice el plan de amor y de luz y sella permanentemente la puerta al mal que la luz, el amor y el poder desciendan a través de toda la tierra que la luz, el amor y el poder restauren el plan divino en la tierra ahora mismo que así sea mantén tu lengua pegada al paladar y cierra tus ojos mantén la serenidad sigue bendiciendo vamos a hacerlo una vez más desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz en las mentes de cada persona y cada ser que la luz descienda a través de toda la tierra que cada persona y cada ser sea bendecido con amor divino con luz divina con inteligencia divina con discernimiento con luz con claridad con iluminación divina desde el punto de amor en el corazón de Dios que fluya amor en los corazones de cada persona y cada ser en la tierra que el amor descienda a través de toda la tierra permite este ser conducto para bendecir a cada persona y cada ser en la tierra con amor con bondad con misericordia para todos que así sea desde el centro que llamamos desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida y la jerarquía espiritual conocer y sirve que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a través de toda la tierra que todos sean bendecidos con buena voluntad no solo con la intención de hacerlo sino realmente capturando esta bondad haciendo servicio masivo a todos que la voluntad de hacer el bien se restablezca en la tierra desde el centro que llamamos la raza humana y todas las diferentes razas que se realice el plan de amor y de luz y sella permanentemente la puerta donde se abrite cualquier mal que la luz, el amor, el poder descienda a través de toda la tierra que el amor, el poder y la luz restauren el plan divino en la tierra ahora mismo que así sea mantén la serenidad somos solo canales de bendición mantén la serenidad deja que la energía fluya permite que la energía fluya suavemente a través de ti bendice a tu familia bendice a tus seres amados a tus amigos a tu ciudad, a tu estado a las personas que estén pasando momentos de dificultad a todas personas y todos seres bendícelos con inteligencia divina con luz divina con buena voluntad la voluntad y la voluntad de hacer el bien que así sea simplemente puedes sentir una pequeña presión en tus manos mantente sereno sonríe vamos a hacerlo por última vez mantén tus manos allí mantén la quietud y la conciencia imagina imagina un punto de luz en la parte superior de tu cabeza solo una estrella una estrella flotando sobre tu cabeza el resto será por ti simplemente escucha desde el punto de luz desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz en las mentes de cada persona y cada ser que la luz descienda sobre la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que fluya amor en los corazones de cada persona y cada ser en la tierra que el amor descienda a través de toda la tierra que el gran mensajero de amor de Dios descienda a la tierra ahora mismo desde el centro que llamamos la raza humana y todas las razas que se realice el plan de amor y de luz que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien descienda a través de toda la tierra que así sea desde el centro que llamamos la raza humana y todas las razas deja que se realice el plan de amor y de luz y que se selle permanentemente la puerta al mal que la luz el amor el amor divino y el poder divino descienda a través de toda la tierra que la luz el amor y el poder restauren el plan divino en la tierra ahora mismo que así sea que así sea que así sea y así es vamos a cantar el mantra OM suavemente tres veces OM 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 Deja que la energía fluya a través de ti y fluya a través de todo tu cuerpo bendiciones para todos OM 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 que todos sean bendecidos que cada persona y cada ser sea bendecido en el mundo superior mundo medio y mundo inferior en todas las direcciones en todas las dimensiones que todos sean bendecidos sin excepción con paz, con amor con bondad que así sea somos uno somos uno sonríe cuando estés bendiciendo la energía que la energía de la energía que la energía de la energía es muy pobre más linda baja tus manos ahora mantén la lengua pegada al palajar y mantente tranquilo haz conciencia de tu corona haz conciencia de tu corona en el tope de tu cabeza vamos a intensificar la energía espiritual simplemente punto atención en la corona cierra tus ojos y mantén tu espalda recta simplemente visualiza una luz encima de tu corona a unos centímetros encima de tu corona OM 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 Aum. Aum. Just be still. Un tento sereno. Aum. 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 Be still. Be aware. And just simply let go. Now. Simplemente dejate ir. Solo dejate ir. Aum. 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 Traten de tocarse, simplemente sonríe, si notas que algo sucede en tus manos, en tus manos están haciéndose algo como que tratando de sentirse unas a otras, el chakra básico es el que estás a cargo de tu prosperidad, de tu dinero, de la capacidad de conseguir dinero, así que si miras tu propia espalda y que algunos dicen que tenemos siete chakras, etc. Pero bueno, tenemos siete chakras, imagínate tu columna vertebral, aquí al frente de ti, coloca tus manos así y explora, semos precisos, mi centro de prosperidad, como está mi centro de prosperidad, para todo lo que hago, centro de prosperidad, ok, ahora solo, simplemente mantén tu mano allí, en tu centro, la base de tu cuerpo, columna vertebral, y visualízate que estás sobre montones de dinero, tu prosperidad está activa, mejorando tu vida, la de tus seres queridos, le estás dando todo lo que sea a las personas para ayudarlo, incluso las personas que han sido afectadas por la pandemia, estás ayudando, estás dando a la caridad, tienes razones económicas y tienes mucho dinero para dar, así que visualízate sobre una gran montaña de dinero, ok, vamos a colocarle un poco de energía a esto, vamos a utilizar el mantra Lash, tienes simplemente que escuchar y te vamos a llenar de energía, simplemente ser receptivo, siente tu chakras básico, ok, flora los sanadores plénicos, flora su chakras básico, ok, escuchemos, receptivo, om mahalakshmi vidmahe, vishnupriyayadimahi, tanulakshmi prachodayat, om, om, mahalakshmi vidmahe, vishnupriyayadimahi, tanulakshmi prachodayat, om, om, mahalakshmi vidmahe, vishnupriyayadimahi, tanulakshmi prachodayat, om, que tu seas bendecido por Dios con abundancia y prosperidad, con la sabiduría para usar tus recursos, que tu seas bendecido adecuada y apropiadamente, ok, ok, flora nuevamente tu chakras básico, mi centro de prosperidad, mi centro de prosperidad, traigo, la solita viene, ¿tienes algo diferente? ¿notas algo más sólido? eso es lo que hacemos en la práctica, puedes practicarlo tantas veces como quieras, es una sintaxis muy simple, es una meditación muy simple, ¿que hicimos? primero bendecimos, y esto es lo que queremos hacer, dar espacio para que llegue la prosperidad a ti, debes crear el espacio para recibir, y eso es la primera parte de lo que hicimos, bendecir, creamos el espacio para recibir, para liberar esa energía, y para dejar que la energía nueva entre, bendiciendo a las personas, bendiciendo al mundo, con buen karma, para que cuando sea el momento que te toque recibir, tengas mucho espacio, para que tu chakra básico se incremente, y se aumente, no hicimos nada extraño, así queremos que todos ustedes sean prósperos, y que tengan un buen corazón también, para donar, para dar, meditar, para hacer sus prácticas espirituales, y muchos de ustedes solamente necesitan recursos para hacerlo, y que hagas esta práctica una y otra vez, y te vuelvas más próspero, más abundante, y la prosperidad va a llegar a ti, creo que hicimos hoy nuestro trabajo, vienen nuestros anuncios, los viernes los tomamos para sanación de prosperidad, y sanación emocional en algunos casos, esto lo vamos a ir publicando nosotros en español, a la medida que el internet nos permita, este, pueden dejar sus donativos, pueden donar a través de nuestro sitio, www.mskspranica.wordpress.com, ok, también en la cajita, que dejamos aquí en YouTube, te dejaremos nuestras instrucciones, donde puedes dejar tu donativo, el maestro siempre decía, que también hay que ayudar, mientras tu das, mientras más das, más dinero recibe, así que, en la página de Masterco, están también sus enlaces para donar, en masterco.org, están sus puntos de donación, en otras monedas, así que, ma namasté, gracias por el tiempo, por conectarse con nosotros, que todos ustedes sean próspero, que todos sean muy, muy felices, y recuerden siempre, dar, dar, para recibir, porque está en la capacidad de dar y compartir, y te dejo siempre este pensamiento, mi maestro siempre decía, el alma crece dando, no acumulando, namasté, namasté a todos, y gracias por permitirnos, servirles en esta oportunidad, recuerda, si vas a utilizar esta meditación, y compartirla con otros, siempre, siempre recuerda, que, estos espacios son totalmente gratuitos, y puedes dejar tu donación, para que continúen siendo, de esta forma, quien, en esta oportunidad, eh, tradujo esta meditación, trajo esto a ustedes en español, mi nombre es Geraldine Perdomo, y represento, Sanación Pránica de Venezuela, y a mi maestro, Mastro Choa Coxui, así que, nos encontramos, en una próxima oportunidad, recuerda, suscríbete a nuestro canal, en YouTube, MSKS Pránica, y se llama también, el canal, de MSKS Pránica, estamos en Instagram, y Twitter, para todos, que tengan un feliz día, feliz noche, feliz tarde, dependiendo del momento, en que te encuentres, gracias por unirte, a nosotros, ok, nos vemos, bye, namasté,